This horror game incluye en flashing lights Ya ven, por si se convulsionan Ya no es mi culpa ¡El Mariana! ¡No mames! No es cierto No es cierto, bromita Bromita chingada For some reason You have left your house And you have moved to a new city to life Que me mueve de casa Y que no se que Y tu tienes un trabajo Pero No tienes dinero Para comprar una nueva casa Decidiste quedarte 5 días En el Shrek Hotel Tal vez Eso te da dinero Que tu necesitas para una nueva casa ¡A huevo! Yo hablo inglés bien cabrón ¡No mames! ¡Shrek! ¡Te amo! ¡Ay no mames! ¡Me está bien! ¡Manda! ¡Se está mordiendo el labio! ¡Es tan sexy! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenido al hotel de Shrek! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Puedo quedarme en una habitación por 5 días? ¡A huevo! ¡Seguro! Estaremos contentos de darte una habitación en el segundo piso ¡No mames! ¡No! ¡Mataron a mi compa el burro! ¡No! ¡No manda! ¡Y no le decían el burro por menso eh! ¡No! ¡Lo mató el Mariana! ¡Hijo de su madre! ¿Por qué? ¿Por qué lo mató el Mariana? ¡Aquí está mi habitación! ¿Qué verga? ¡Ey! ¡Se llevaron los municipales de ese güey! ¡Se lo llevaron! ¡Había algo y se lo llevaron! ¿A dónde se lo llevaron? ¿Hola? Noche 1 No sé cómo sobreviviré ¿Hola? I need to A tener Toilet Antes de dormir ¿Qué es toilet? ¿Qué verga es toilet? ¿Qué es toilet? Cagar ¡Ah! Gracias Necesito cagar Ok ¿Y dónde cago? No los entiendo No los entiendo ¿Qué cagar? ¡No mamen! ¡Se parece a mi papá! ¡No es cierto jefe! ¡No es cierto! ¡No me apague el wifi jefe! ¡No me corte el wifi! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Saludos jefe! ¡Ya sabe! Puro chiste aquí Puro chiste pesado ¿Qué huele Trek? ¿Te parece a mi papá? Listo A ver ¡Ay! ¡Ay verga! ¿Para dónde verga vamos? ¡Al baño! ¿Pero dónde queda el baño? ¡No! ¡No es cierto mentiroso! Le voy a preguntar al Trek ¿Dónde hay un toilet? O esa fregadera ¡Trek! ¡Trek! ¿Dónde está? ¡Trek! ¿Y el boiler? ¿Dónde está el... Excuse me Where is the toilet? ¡Ah! Le tengo que preguntar El toilet está en el primer piso En la izquierda Ok Primer piso en la izquierda Pues este es el primer piso ¡A huevo! Con permiso Me la voy a jalar Pero ok ¿Qué pasa Trek? Ya me la jalé Pensando en ti ¡Mua! Beso A mañana Ahora sí A dormir A huevo A dormir A gusto Papá A gusto Ya ¿Ahora qué? Noche 1 Final de la noche 1 Comienza la noche 2 Praise to skip Noche 2 ¿Cómo que noche 2? ¡Trek! ¡Ey! Otra vez Bienvenido otra vez ¿Qué haces aquí otra vez? No sé qué If you don't mind me asking Acabo de trabajar No sé qué Y que busco una nueva... Comprar una nueva casa Como sea Eh... Mantén limpio La... No sé qué No tengo tiempo Para mí mismo Eh... Do you like to help me Que si le quiero ayudar That's... That's... Que esos... Ah Que le... Ah Me está dando trabajo Puedes ver en las cajas Que está atrás Por favor Toma No mames Voy a hacer el paqueteador De Amazon ¿O qué? I say Take the boxes ¡Ay! Ahora pues Ahora Espera ¿Qué dijo? I say Take the boxes Ustair ¿Qué sustair? Leen yucateco No mames No estoy hablando Vayanse a la verga pues Ya no les voy a leer nada Eh... Ustedes lo traducen solos Ustedes lo traducen solos Ya no los voy a leer Nada No le entendí Ni madres Oye Ya no me quieren que las traduzca Así que yo no voy a decir nada Pero no sé Qué tengo que hacer Con las cajas Arriba ¿Cómo que arriba? ¿Qué hago con esta caja? Ay verga ¡Ah! Las tengo que acomodar aquí ¡Ah! Pues fácil Bueno Vamos Sigamos chambeando Follow me Nomás le hacemos caso al Shrek No es tan difícil el juego Eh A ver ¡Shrek! Te estoy ayudando Eh Aquí andamos Tranquilito Despacito El que no se queda Avisa No mames Soy bien bueno trabajando ¿No? Soy un buen chambeador Si me la rifo La verdad El repartidor yucateco ¡Ya! No puedo hacer nada en paz ¿O qué? En lo que sea ¿Me quieren decir yucateco? Bueno Ya Dejo mi caja aquí ¿Ahora qué? ¿Chrek? ¿Chrek? ¿Ahora qué? ¿Papi? Well done Ve a dormir ahora Te pagaré mañana ¡No! ¡No! Yo quiero mi pago ahora Culero Yo no estoy trabajando De a gratis Yo me muero De Yucatán Para venir a Carlos United A trabajar Y tú no me quieres pagar ¿Eh? Pero de todos modos Me voy a dormir I need Necesito cagar otra vez Verga Aguante Manda Es que tengo chorro Me duele pancha Y tengo colicos Si sigo cantando A ver Vamos para acá Follow Follow me Follow me A ver Ya no Noche 2 Bastante fácil Solo le tengo que hacer caso Al Shrek No hay nada de malo A mi mil Buenas noches Ahí está Facilito Se cagan ¿Qué verga? Shrek en modo sexo ¡Ah moños! ¡Ay! Como el exorcista ¿Qué pasó? Shrek Te miré en mi sueño Saliste de mi sueño Y no te movías rico Hola otra vez ¿Cómo has dormido anoche? Pues no te movías rico Nada bien Tuve una pesadilla Lo siento mucho Espero que Estés bien Porque tengo un trabajo Para ti esta noche Verga Se la voy a mamar Sí Es el trabajo Es el trabajo Si quiero Shrek Es el trabajo Si me gusta Sácatela I want you to take the broom ¿Qué es broom? Eh Pon Las cajas En Y empieza a limpiar The toilet Ok Ok Que no sé qué Que las cajas No sé qué Y que limpio el baño Facilito Nada complicado Follow me guys Follow me A ver Las cajas de aquí Las Ah Tengo que limpiar el baño Ok Bien Bien Nada complicado Inglés yucateco mamalón Cállate Yo puro Open English Pa A ver Aguántame Shrek Aquí estamos chambeando Dame chancita Ahí está Ay Mira Ya estamos chambeando Shrek Ya Quedó chingón Listo Una barrita Shrek Y mi paga Culero Trabaja en yucateco Ya Agarra llave Yucateco Abre puerta En yucateco Abre otra puerta En yucateco Mira el burro En yucateco Lleva las colmas Las rimas En yucateco Abre la puerta En yucateco Gira a la izquierda En yucateco Déjala Esa madre En yucateco Se va a dormir En yucateco Verga ¿Qué pasó? ¿Qué verga? Corre Y no mires Atrás de ti ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Corre en yucateco! ¡Corre en yucateco! ¿De dónde voy? ¡Fuck! ¡Fuck! No miro detrás Porque por detrás En yucateco Abre la puerta En yucateco ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Ah! Se asusta en yucateco ¿Y ahora qué? ¡Chuec! ¡Ya no quiero trabajar aquí! ¡Ya no me gustó! ¿Qué me estás haciendo ¿Qué me estás haciendo? ¡Chuec! ¿Qué me inyectaste? ¡Chuec! ¡Oh! Ya es tarde Señor ¿Por qué? Está aquí Acabo de tener Una pesadilla Otra vez Como sea ¿Dónde estabas? Que no sé Que 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 limpie el baño Y no estaba Go sleep now It's tarde Ok Que me vaya a dormir Otra vez ¿Ya? Me regreso a mimir ¿No? A mimir Ok Ahí está A dormir Ya ¿No? Noche 3 A noche 4 ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Chuec! ¡Nos están cortando La luz ¡Chuec! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? El burro agarró Se cogió a tu Fiona Yo le dije al burro Que es bien canijo No Es que burro Se cogió hasta un dragón ¿Cómo no se va a coger A tu morra ¿Todo está bien? Sí, sí Todo está bien Las luces No sé qué Que pronto Las arreglan Ok ¿Que te asusta La sangre? No ¿Por qué Estás preguntando? Toma Vroom Again And clean In the mess In the toilet Que limpie No sé qué Voy a limpiar El toilet Otra vez Follow me Vamos a limpiarlo Burro ¿Me cuidas? ¿Eh? ¡Oigan! Sí es cierto Y si el burro Sí se cogió A Fiona Y por eso Está ahí En su cabeza Es una buena teoría ¿No? ¡Chuec! Excuse me Excuse me ¡Eh! Excuse me Verga ¡Chuec! 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 Los balasearon Los municipales ¡Chuec! ¡Al periodista! ¿Qué le hacemos ¡Chuec? Bueno Ahorita lo limpio Tranquilo ¿What the fuck Is why in hood? Que Al diablo Me voy de aquí Ahora Me voy de aquí Ya me voy ¡Chuec! ¡No! ¡Chuec! ¿Por qué manezaste Si yo te quiero? ¡Verga! ¡Chuec! ¿Te pareces a tronchatoro? ¡Fiu! No es cierto Chuec No es cierto ¿Qué pedo Chuec? Estamos en un backroom ¿Qué pedo? ¡Chuec! ¿Dónde estábamos? ¡Chuec! ¡Estamos en un backroom ¡Chuec! ¡No mames! Yo siempre quise estar aquí ¡Chuec! ¿Y por qué hay cebolla? No me gusta la cebolla ¡Chuec! Let me fucking go You hit fat green Que me dejes Lo encierra en yucateco Ahí dice Que me dejes salir de aquí Maldito gordo verde Yo no soy gordofóbico Ahí dice Let you go in my challenge Colecta 40 onions For me Y te dejaré No sé qué Elegir skin O algo así Te van a coger You have Un minuto Un minuto Para agarrar 40 madres ¡Ay! ¡Verga! Fuck you Chuec ¡Pu! Move your ass Or I kill you ¡Verga! ¡Sí! ¡Mátame! ¡Aaaaa! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ven a por mí! ¡Maldito gordo verde! ¡Te la vas a comer culero! ¡Me la vas a pelar! ¡Ya llevo! ¿Cuántas llevo? ¿Cómo que 34 nomás? ¿Cómo que 34? ¡Ey! ¡Ey! ¡Verga! ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué pedo? ¿Por qué regresé a donde mismo? ¡Chuec! ¡Culero! ¡No sé dónde estoy! ¡No mames Chuec! ¡Ya vayó verga! ¡No hay cebollas! ¡No hay cebollas! ¡Verga! ¡Verga! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Mejor un padre nuestro! ¡Ya chinga de su madre! ¡No! ¡Ya que sea lo que Dios quiera! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Amén! Señor, santificado sea tu nombre Vivenos del espíritu de los males Y de nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia Que hace de nuestra patria ¡Vuera ser independiente! Mano generosa A la que estrenamos una transvistencia ¡Firmes! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Cállate! Lo único que me coge es la escuela ¡A huevo! ¡No huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Solo faltan 10! ¿Dónde está el malito Chuec? ¿Eh? ¿Por qué no desaparece el Chuec? ¡Mete! ¡Ah! ¡Aguanta Chuec! ¡Aguanta! ¡Eh! ¡No más me queda en 7 Chuec! ¡Paciencia men! ¡Paciencia! ¡Ah! ¡Aguanta Chuec! ¡Aguanta! ¡Me estoy cagando Chuec! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre Chuec! ¡Por qué haces esto! ¡Yo cuando te he faltado el respeto carnal! ¡Niño nacional en Yucateco! ¡Cara de gato asustado! ¡Cara de gato asustado! ¡Cara de gato asustado! ¡Vete a la verga! ¡Yucateco! ¡No lo estoy haciendo en Yucateco! ¡Verga! 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 ¡Vai! ¡Síguete! ¡Vai! I... I... I'm going to do this very fucking good. ¿Do you understand motherfucker piece of shit? ¿Eh? Bien. Bien. Voy bien. Voy muy bien. Muy bien. La verdad. Nunca he ido tan bien en mi vida. Ok. ¡Verga! Ya no voy bien. ¡Verga! Me perdí banda. Me perdí. Vamos. No vamos a ninguna parte. No mames. Ya valió verga. ¡Trek! ¡Ya! ¡Viólame aquí mismo! ¡Viólame aquí mismo! ¡Viólame aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Cóbrate ya! ¡No voy a correr! ¡Ya me vale madre! ¡Cóbrate! 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 ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! ¡Ya no quiero correr! ¡Nada que me lleven a rellenar! ¡Amen! Señor, santificado sea tu nombre. Vivenos del espíritu de los males y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. ¡Cóbrate! ¡Qué esperas!